Duc y Nalpug, mis queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Viva Cristo Rey. Les habla Vicente Montesinos, director de Adoración y Liberación, en este viernes 5 de mayo del año del Señor de 2023. Hoy es día de abstinencia, hoy es primer viernes de mes y hoy celebramos la festividad en la iglesia católica de San Pío V, ese gran papa a quien tanto debemos, entre otras cosas, la compilación de la santa misa de siempre, hoy bajo ataque y persecución. También les pido hoy humildemente un Ave María por el eterno descanso de mi mamá, que hoy cumpliría años aquí en la tierra. Bien, y vamos con el intento del día de que entiendan lo que es la Roma apóstata, de que entiendan que deben de salir de allí y que les falta poco tiempo. Les traemos la última hora. Si estos días hablábamos de todo tipo de apostasías y herejías, si en relación al ecumenismo apostático y hereje les hablábamos de los flirteos con los lamas, los budas y no sé quién más, hoy podemos contarles que el Vaticano de Jorge Mario Bergoglio promueve con los hindús un nuevo término, promueve un nuevo reglamento a seguir, es un nuevo humanismo basado en la fraternidad. Esto es lo que está promoviendo Jorge Mario Bergoglio, es decir, todos los conceptos masónicos modernistas y perseguidos por la iglesia católica como cumbre, reunión y culmen de todas las herejías son las que promueve Jorge Mario Bergoglio. El dicasterio para el diálogo interreligioso está buscando con los hindús promover una nueva forma de humanismo, una nueva forma de humanismo, es decir, seguimos inventando el evangelio según San Bergoglio y enterrando el evangelio de siempre, el de Jesucristo nuestro Señor. Esa nueva forma de humanismo, que ya no es el humanismo cristiano, el humanismo católico, el humanismo que se deriva de las sagradas escrituras, la sana doctrina, la santa tradición y el magisterio bimilenario, se tiene que basar ahora, según Bergoglio, en la encíclica Fratelli Tutti y en los textos hindús. Escúchenme bien, escúchenme bien, porque esta es la realidad. El dicasterio para el diálogo interreligioso ha organizado una reunión entre los hindús y algunos grupos de cristianos esta misma semana, utilizando textos de la tradición hindú y de Jorge Mario Bergoglio. Esos son los únicos textos que se están utilizando para caminar en un nuevo humanismo basado en la fraternidad. En un comunicado, lo tienen ustedes en las páginas oficiales del Vaticano. No me digan, pon las fuentes, yo no les tengo por qué poner todas las fuentes cada día de lo que les cuento. En primer lugar, porque todo lo que les cuento es verdad y pueden ustedes comprobarlo. Y en segundo lugar, porque, a ver, no creo que sea tanta molestia si les digo que esto lo ha comunicado el dicasterio pontificio para el diálogo interreligioso, pues vayan ustedes a las páginas oficiales de estos organismos y consultenlas. Yo no las voy a publicitar más de lo estrictamente necesario para hacer esta denuncia y este llamado constante diario cansino y tenaz a que abandonen la falsa iglesia de Bergoglio. Como les digo, 55 representantes han participado en esta reunión entre hindúes y cristianos para hablar de las tradiciones religiosas hindúes en Europa. Esto es lo que le preocupa al Vaticano actual. ¿Me están escuchando? Esto es lo que le preocupa al Vaticano actual. La reunión no se había anunciado previamente en el sitio web del dicasterio y aparentemente se ha llevado a cabo en las oficinas del propio dicasterio en Roma y se ha centrado en este lema que les leo, hindúes y cristianos en Europa construyendo juntos un nuevo humanismo basado en la fraternidad. ¿Hasta cuándo van a seguir comulgando en común unión con esta falsa iglesia masónica, hereje, apóstata, satánica y modernista? Esto no ha sido dirigido por un curita que pasaba por allí. Ha sido dirigido por un cardenal, por un supuesto príncipe de la iglesia, el cardenal Miguel Ángel Ayuso Guixot, como prefecto de este dicasterio. Ha sido además alabada esta reunión por él mismo diciendo que es la primera de su tipo. ¡Qué maravilla! Y ha sido organizada conjuntamente por el Foro Hindú de Europa, la Unión Hindú-Italiana y el Consejo Mundial de Iglesias. ¿Me están escuchando? En ella los participantes han reflexionado sobre la dinámica cambiante de la relación hindú-cristiana y la necesidad de mejorar la cooperación en todos los temas que lleven al florecimiento humano. Este es el nuevo evangelio, según Bergoglio, a través de, dirán ustedes, los valores católicos, el evangelio, las... No, no. A través del diálogo interreligioso y la hospitalidad. Los participantes en esta reunión, llevada a cabo en terreno vaticano, han reconocido, escúchenme bien, y esto está firmado y avalado por el cardenal, el concepto hindú de Vashudahiva Katumbakam. El mundo entero es una sola familia. Y la carta Fratelli Tutti son las dos brújulas que deben de guiar a todos hacia un nuevo humanismo. Como ellos dicen, en un mundo cada vez más intercultural e interrelacionado. Finalizada la reunión, todo el grupo de hindús, hindás e indés participaron en la audiencia general con Bergoglio, en la plaza de San Pedro. Disculpenme, que me atraganto. Esto es lo que les quería contar, mis queridos hermanos. Ustedes dirán, ¿estás serio? Es que realmente a mí no me apetece salir todos los días a contarles esto, ni a hacer publicidad de estos actos satánicos, herejes, masónicos y bergóglatas. Pero es que ustedes siguen insistiendo en que, bueno, no pasa nada. Nosotros vamos a las misas y allí pensamos, estoy con Benedicto XVI, estoy con... Ya, pero es que ustedes no tienen nada que pensar. La Santa Misa, el sacrificio perpetuo, la ofrece el sacerdote en común unión con el Santo Padre. Entonces, ustedes ya saben en común unión con quién están. Y ustedes saben lo que están cometiendo día a día, además de la infestación que están sufriendo, sin apenas notarlo, en sus cuerpos, en sus actitudes y en sus almas por participar de estos inmundos trapicheos de la iglesia bergobliana. Mis queridos hermanos, esto es masonería pura, indeferentismo religioso, apostasía, comparar una secta, la hindú, con nuestro Señor Jesucristo y ponerlo en el mismo plano para la salvación de las almas. Qué casualidad también que mañana será la coronación del rey masón de Inglaterra, del que va a ser, como les informábamos ayer en un reportaje en AIL.tv, les pido que vayan allí para verlo, el nuevo emperador del nuevo orden mundial. Qué casualidad que él mismo, a la cabeza de su propia secta anglicana, vaya a hacer lo mismo en su coronación, todas las religiones en un mismo plano. ¿Estamos en el final de los tiempos o no? ¿Qué más esperan para salir de allí? Ustedes no saben que la masonería, a la cabeza de la cual están las élites con Bergoglio, como capellán, odian el cristianismo y lo quieren destruir. Ese es el deseo del nuevo orden mundial, de la agenda 2030. Hermanos, la que se nos viene encima, cuando Dios decida poner orden y demasiada paciencia y aguante está teniendo, y sólo por la oración constante de muchas almas que piden a Dios su misericordia, no va a ser pequeña. Este es el humanismo de todas las religiones al estilo y petición y deseos del nuevo orden mundial. Esto es lo evidente y lo de quienes se empeñan en seguir allí la ceguera permanente. Y luego déjenme hacer un pequeño comentario, aunque sé que a muchos de ustedes no les va a gustar, a mí tampoco me gusta, pero hemos de tratar de ser objetivos. Todos los actos del falso profeta, desgraciadamente, no nacen con él. Y hemos de ser capaces de reconocer que este tipo de actos interreligiosos y apóstatas no comenzaron en 2013. Hemos de ser capaces de reconocer que los actos interreligiosos de Asís los inauguró el Papa, su santidad Juan Pablo II. Y hemos de ser capaces de reconocer los errores que hemos cometido en la Iglesia Católica para que se haya podido abonar el camino hacia lo que hoy es ya la toma de la misma por el ocupa falso Papa, falso profeta y dirigente masón Jorge Mario Bergoglio. Salgan de allí, hermanos. Hasta el cielo no paramos. Santo sonada. Viva Cristo Rey.